bueno amigos continuamos aquí con Assassin's Creed batallas navales vamos a cumplir otra más se hace un poco pesado pero bueno cuanto antes cumpla estas misiones con otra cosa me pondré a toda vela chicos vamos a ver con lo que nos topamos por aquí de lado, de lado, de lado haciendo surf hacia abajo venga tío, límite de daño 50 y tengo 3 barcos aquello está muy lejos yo creo que nos vamos a estrellar de frente, bueno no, que no puedo dañarlo me iba a estrellar de frente, si, si, balas encadenadas, mejor bueno, se va a venir de frente y no le he hecho daño, no le he hecho un punto débil a toda vela a toda vela cambiada metralla cambiada metralla que vuela más arriba más abajo pero por lo menos le da a ver por lo menos no tengo tiempo como la anterior misión y vamos a por este, hostia creo que vamos a hacer un doble tiro dádmelo todo a toda vela a toda también hay un riesgo, me pueden dar por los dos lados disparad dadme el tiro de fuego disparad hasta ahora una ganada toma ya, evito que me den se usa la olada bueno, la mitad de la vida es de las barras chicas, o sea, las gordas esas que se ven de vida estas son protecciones, así que no cuentan como para el 50% y a la mierda, si estaba el capitán en el timón me lo carga, vamos vale, esta misión ha sido más movidita pero más tranquilita likes, favoritos, comentad y otra misión más al 100%